Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal de Te Hago el Mandado. Voy a te hablar del Banco Mercantil, su nueva plataforma y cómo cambiar tu clave de puntos de venta sin salir de casa por fía telefónica. Pero antes de empezar, como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale me gusta. Empecemos. Ya en la página del banco debes de tener tus datos de inicio de sesión. Y hacemos clic acá en Mercantil en línea Personas. Completas los datos y haces clic en Aceptar. Este usuario tiene días sin ingresar, así que le pide que responda las preguntas de seguridad. Y luego, ¿qué dice? Estoy ingresando desde un equipo de uso frecuente o estoy ingresando desde un equipo de uso eventual. Busqué TED, elige cuál está usando. Chico de buscar. Estoy ingresando desde un equipo de uso frecuente. Y luego, Continuar. Ok, me pide cambio de clave. Esta clave es para ingresar por acá por internet. Voy a colocar una clave nueva. Dice que esta clave debe ser distinta a las últimas cinco utilizadas anteriormente. No debe contener información personal, como por ejemplo, año de nacimiento. Ok, voy a completar una clave nueva. Se lo va marcando en verde de acuerdo a los requisitos que pide. Ok, y aquí está todo en verde. Creé la clave, la confirmo y veo Continuar. Cambio de clave de internet. Se realizó satisfactoriamente Continuar. Ok, aquí dice. Conoce la nueva experiencia de Mercantil en Línea Personas. Ingresar ahora. Voy a hacer clic ahí. Desea cambiar tu sesión a la nueva experiencia de Mercantil en Línea Personas. Si tu respuesta es afirmativa y luego decides regresar a esta versión, tendrás que regresar nuevamente con tus datos. Ok, hago aceptar. Y aquí está la nueva página de el banco Mercantil. Este, aquí esta persona tiene dos instrumentos bancarios. Y bueno, ahí se les muestro los datos. Y puedo ir entrando acá. Un documento de crédito. Y toda la información de las cuentas, movimientos, etc. Y ahora vamos con cómo cambiar la clave de puntos de venta sin salir de casa. Si eres usuario del banco, tendría que haber llegado un correo electrónico indicándote esta opción de cable de clave. Ok, aquí está. Usted es la bandeja de entrada. Y se desbloquea tu clave de cajero sin salir de casa. Entonces, voy a bajar un poquito acá. Y aquí salen las opciones. Desbloquea tu clave de cajeros y puntos de venta con tan solo una llamada. Llamas atención al cliente, te llega una clave temporal y haces las preguntas de identificación. Debes de tener esto a la mano. Desbloquea, cambia o crea tu clave de cajero y puntos de venta sin salir de casa. Ahora podrás gestionar tu clave de cajero y puntos de venta sin tener que visitar nuestras oficinas. Solo llama por teléfono a nuestro centro de atención mercantil y sigue los pasos. Ok, estos son los pasos. Marca al 0212 503 2424. Es el centro de atención mercantil. Debes escoger la opción 3. Debes de la opción 4 y dice introduce la llave mercantil que la debes de tener en la mano. Seguido de tu clave telefónica. Recibirás el código temporal a tu dispositivo que debe estar activo. Lo debes de colocar y responder las preguntas correctamente. Y listo. Ya puedes utilizar tu nueva clave. Listo. Ya puedes utilizar tu clave nueva. Si lo prefieres también podrás gestionar tu clave desde un cajero. Continuamos brindando soluciones que facilitan tu nuevo mundo. Y aquí está la información del correo electrónico. Básicamente son los contactos. Y esto sería todo por acá en el video de cómo cambiar, crear o gestionar tu clave de cajeros automáticos y puntos de venta del banco mercantil. Además de mostrarte un poco cómo es su nueva plataforma de internet. Como solo no te recuerdo, suscribirte, comenta, comparte este video con alguien que lo necesite. Y dale me gusta. Hasta la próxima. Bye, bye.